La cantante de Belanova ya no quiere seguir ocultándose y a sus 43 años ha reaparecido en sus redes sociales para enfrentar el secreto familiar que ha estado ensuciando su imagen y la de su círculo más cercano durante mucho tiempo. María podía estar embarazada con su disfraz, ni nadie se nota. Denise Guerrero trató de ignorar los rumores que decían que era la hija no reconocida de la India María y todo con tal de salir adelante con la banda de sus sueños y el trabajo de toda su vida. Pero no tenía ni idea de que ese secreto familiar arruinaría por completo sus planes de futuro, pues de un día para otro la cantante se vio abrumada por las especulaciones que circulaban en torno a su familia. Si bien sus amigos y los integrantes de la banda Belanova intentaron defenderla y negar cualquier tipo de información al respecto, a Denise no le quedó de otra que desaparecer del ojo público para así no seguir exponiendo a la banda a juicios que no merecían. Especialmente después de que una mujer en concreto revelara con una prueba de ADN que ella era la hija no reconocida de la India María y el famoso presentador Raúl Velasco y que por tanto, Denise era indiscutiblemente su hermana. El nombre de esta mujer es Mirna Velasco, quien pasó de ser completamente desconocida a convertirse en el centro de todas las miradas luego de que la mujer revelara uno de los secretos más íntimos entre los dos famosos. ¿Quién es Mirna Velasco? La hija no reconocida de Raúl Velasco y la India María. El objetivo de Mirna era sacar a la luz sus verdaderos orígenes después de enterarse en un arrebato de cólera de su madre adoptiva que era hija de dos personajes muy famosos, así como contar su verdad al mundo. Pero no pensó que Denise querría ocultar este oscuro secreto a toda costa. Durante toda su vida, Mirna había dudado acerca de su familia y cómo se comportaban con ella, hasta que su madre adoptiva le contó de la peor forma posible aquello que jamás nunca podría haber imaginado. En ese momento, Mirna se enteró de que era fruto de un amor entre la India María y el famoso presentador, quienes habían sido amantes durante la época en la que trabajaron juntos. Y es que seducir al presentador del programa no era solo un personaje de humor para la India María, pues la química que reflejaban en pantalla era muy real, aunque absolutamente nadie estaba enterado de que esto ocurría y de que ambos estaban enamorados. Tras destaparse este secreto, Mirna fue tildada por muchas personas de cazafortunas y de ser una buscadora de famas al no saber quedarse callada. Pero esto no estaba ni cerca de su objetivo real, pues con lo que no contaban era con que Mirna ya tenía mucho dinero. Lo único que Mirna quería era superar su crisis de identidad, conocer sus orígenes y que el mundo lo supiera, pero perjudicar a su hermana no estaba en sus planes, ya que no contaba con que sus palabras perjudicarían la carrera de Denise Guerrero hasta el punto de que tuvo que dejar la banda por años. Y si bien ella nunca confirmó ni desmintió las acusaciones acerca de esta nueva hermana, sus compañeros de Belanova trataron de decir que todo era falso, que se lo habían inventado y que no tenía sentido que Denise fuera adoptada. La conozco desde que tengo 18 años, conozco a su mamá, a su papá, ellos están en Sinaloa. Fue algunas de las declaraciones de sus amigos intentando defenderla, pero los fans de la cantante ya no le creían y pensaban que el silencio de Denise era la forma más evidente de confirmar la verdad sin tener que abrir la boca y decir nada para así no seguir generando polémica. Dicha polémica afectó muchísimo a Denise y obligó a Belanova a apartarse de los focos. Si bien el grupo nunca tuvo descansos y siempre trabajó muy duro, de un momento a otro se dieron un receso que duró mucho tiempo, un receso que muchos atribuyeron a esos rumores acerca de sus padres y su supuesta hermana. Llegaron incluso a pensar que todo se había acabado y que la banda no regresaría jamás, pero de repente Denise sorprendió a todo el mundo y a sus seguidores, al retomar sus redes sociales a través de un bonito mensaje que, entre otras cosas, decía un año más para decir que la vida aún vale la pena. Y es que la cantante no sólo escribió estas esperanzadoras palabras después de haber pasado por esos momentos tan difíciles, sino que incluso lleno de entusiasmo a sus fans. Al dar luz verde a un muy posible reencuentro con Belanova con el mensaje, gracias por la espera, lo mejor está por venir, junto a unas imágenes suyas más actuales. Y gracias a esto demostró que ya no está dispuesta a dejar que los rumores interfieran en su camino y en sus sueños. Y tras este tiempo de descanso que le sirvió para reflexionar, tiene muy claro que todo lo que quiere hacer ahora es cumplir con dichos sueños, sólo con su talento, y sin dar cabida a que otros hablen o especulen sobre su vida personal. No creo en las casualidades, creo en las causalidades. Creo que todo se va causando. No creo en la suerte. Todo pasa por aquí. Déjanos saber qué opinas en los comentarios y síguenos para más vídeos. Gracias. 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 Gracias.